Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...siete. La segunda balota es la número... ...uno. Vamos con la tercera balota, que es la número... ...siete. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número cuatro. 71-74 es el Chontico Millonario para hoy, miércoles 8 de diciembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.